Te quiero pedir que me perdones No he sido sincero contigo Es que nunca imaginé que llegaras al extremo De que tú te enamorarás de mí Te juro que intenté quererte un poco Pero jamás sentí amor por ti Yo sé que encontrarás a alguien que te ame en serio Y a él sí harás feliz con lo que no era yo Y a él sí, dale tu amor Hazle sentir mucha pasión Te darás cuenta que lo amas Con solo oír su voz Sabrás que así no era yo Y a él sí, dale tu amor Él sí merece tu calor Y cuando le entregues tus besos Él sentirá emoción Y verás Que yo tenía razón Y a él sí Te juro que intenté quererte un poco Pero jamás sentí amor por ti Yo sé que encontrarás a alguien que te ame en serio Y a él sí Y a él sí harás feliz con lo que no era yo Y a él sí, dale tu amor Con solo oír su voz Y a él sí, dale tu amor Con solo oír su voz Y sabrás Que así no era yo Y verás que yo tenía razón Y a él sí Y a él sí Y a él sí Y a él sí